La generación de los cuatro rectores, la generación que tuvo como su año más regular al año aquel en que uno de los terremotos más fuertes jamás registrados asustó a nuestro país. Una generación dividida por las vicisitudes de la vida y sus imprevistos, por las repitencias masivas del año 2011 que transfiguraron generaciones. Todo esto junto al masivo éxodo de compañeros que sufrimos, porque sufrimos es la palabra que mejor lo define en todas sus excepciones, nos tienen ante una generación devastada que hoy se despide del Instituto Nacional con el orgullo de haberse quedado hasta el final, de haberlo aguantado todo, junto con el colegio, pero por sobre todo se licencia junto a aquellos compañeros que a todos quienes flaqueamos y pensamos en partir nos dieron esa luz de compañerismo que nos permitió quedarnos aquí a morir con las botas puestas. El Instituto Nacional, desde el 2012, se encuentra atravesando una profunda crisis de identidad. La comunidad institutana no ha sabido hallarse en su soledad y en el encierro de ensucimamiento y autocomplacencia se dirige directo al abismo. Y está en la comunidad el dejar atrás el cerco de nuestro encierro para poder, de una vez por todas, levantar al gigante de la educación pública y brindarle nuevamente el lugar que se merece como el mejor colegio público del país. Y no por egocentrismo, sino que por el deber histórico de nuestro colegio frente a la sociedad, de ser el haz de luz que guía la educación pública en la hermosa tarea de brindarle herramientas de progreso a nuestro pueblo. Y no solo un progreso económico como plantea el sistema neoliberal imperante, hoy por hoy en nuestra sociedad, sino un progreso impulsor, revitalizador de la cultura y la educación en nuestro país, que brinda un respiro al alma de nuestra gente. Hoy nuestro establecimiento se encuentra inmerso en una coyuntura histórica no solo para su propia historia, sino que también para la de todo nuestro país. Y en eso, esta generación ha sido partícipa en su totalidad. Como ya dije anteriormente, hoy nos encontramos con una licenciatura bastante particular. Hoy se licencian alumnos de las generaciones 2007, 2008 y 2009. Hoy se licencia la generación de las movilizaciones, la generación con más repitentes de la historia junto a la que regresó el año pasado y la que regresará el próximo. Para todos ellos, todos quienes pese a tener todo en contra, permanecen aquí. Todos quienes han acompañado mi travesía de 7 años en este colegio, para los que ya no están y los que vendrán. Todos quienes hacen de este colegio el último bastión de la educación pública, dirijo estas palabras de gratitud y respeto. La situación por la que hemos atravesado es adversa, y me atrevería a decir que no podría ser peor. Quienes repetimos, sufrimos cambios en las mañas curriculares que nos enfrentaron con nuestros compañeros no repitentes. Sufrimos la incorporación de nuevos idiomas de la noche y la mañana. Junto a todos nuestros compañeros, sufrimos la incorporación del ranking de notas, el aumento de las ponderaciones de las notas de enseñanza media, incontables movilizaciones con sus respectivas pérdidas de clases, problemas administrativos dentro del establecimiento, el terremoto anteriormente mencionado, paros de profesores entre...